¿Lástima? ¿Muchas? No, no, me lo pongo y... ¿En la media? No, en... Mira, ya saliendo te lo quito y ya te lo pones hasta que vayas a bailar con el chiquito. Voy a cenar. No, es bien penoso. Y dice que el de este se lo ajustaron, ¿verdad? Sí, el de este le va a mostrarlo. Sí, el de este le va a mostrarlo. No, no, no. Ay, me están haciendo. Ay, eso sí va a mí. No, no. No, no, para qué voy a poner. Bueno, voy a tomar una selfie. No, no, solo selfie. Ay, que ayudarlo. Ay, no. Ay, que cansado, ¿verdad? Sí, la estás haciendo. Ay. ¿De qué? ¿De qué cansado, Dios? Me encanta. Me encanta. Estoy asustada, no, 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 no. Miren, se me corren. Porque no se ven. No, se te veste también. Ay. 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 Es que no me la supieron acomodar en el... Bueno, yo, la que levantó, yo lo vi bien. Bueno, no, no, la verdad, la digo no. No, no, o sea, estuvo bien porque le habían acomodado bien. Y todo, pero sí tiene su gusto. Se ve diferente, yo y... Ay, yo estoy mal. No, 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 no. Todo es el interáctico. Ay, no es mal. Muy bien metida ahí. Yo creo que le recortamos, ¿claro? Ay, sí. 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 Y el collar también ¿O con esto? Ok ¿Qué va a pasar? No, del otro lado es el que quedó más arriba que el otro ¡Suscríbete al canal!